Como te extraño mi amor Tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor Porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver Ven a mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Donde tú Donde tú Solo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y tú fuiste y te demostraré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Te he prometido Que te he perdido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabré a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Te pido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás por tu capricho El amor Sí, el amor Sí, el amor Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Música Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Nos vamos a parar Guarer Por favor Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo a morir Si no volveré a morir Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a morir Gracias por ver el video María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y diría que no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Si estoy viviendo por ti Adiós, adiós mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Toque en María chiscante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien Me vaya bien Adiós, adiós mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras ¿Por qué fronteras? ¿Por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toque en María chiscante Toque en María chiscante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toque en María chiscante Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toque en María chiscante Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Canciones Toque en María chiscante Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eso es para mí Todas las tristezas Todas las tristezas Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Y la suerte mía De que sea así Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo, de nuevo lo encontré Así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las rosas del rosal son como Celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre, Celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá, que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera ¡Ay, Celia! Una vincha en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no exijo nada Solo espero ser tu dueño Y mi amor en busca de ella No importa el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás tu cara angelical La, 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 la... No importa el amor La, 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 la... Un corazón Anota Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Y mi amor, en busca de llamar, no importa ya el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana asomarás tu cara angelical La, 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 la... La, 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 la... Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared que no me deja verte Debe caer Debemos platicar La, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa siempre entre tu amor y el mío? Así, así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Contra en el sí Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Contra en el sí Como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Que por ti latiendo sigue Hola, ¿qué tal? Amigo mío, nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar Escucha bien mi consejo si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas no se transita por ahí Y ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Escucha bien mi consejo si quieres llegar a mi corazón Amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión Que mientras en este mundo sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado sin ninguna explicación Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Que hermosa noche Y estoy tan lejos del amor que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Pero el amor a mi lado no lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mí nunca pasa este momento Tal vez mañana Tal vez mañana Mi amor te vea Luego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad sería así Mañana Mil brazos Me estrechen Mi boca te desee Mi felicidad Mi felicidad sería si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor Mañana Amor Qué hermosa noche Qué hermoso cielo Estoy tan lejos Del amor que tanto quiero Qué triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera La luna espera Quieto está el viento Y para mí Nunca pasa este momento Tal vez mañana Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad sería así Si mañana Mis brazos Te estrechen Mi boca Te desee Mi felicidad sería Si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo de mí Amor Amor Mañana Amor Mañana Amor Mañana Mañana Amor Tu llegaste justo cuando menos Te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera Adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor Para qué vivir ¿Qué te pasa corazón? Corazón ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes Perdonarme Por mi amor Que eres tú que eres tú ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no podés No jeres Hostia Y no Tiene el amor Proc桃 Que eres tú Te esperaba Y no Merede Y no Me farmá Quiste Te esperaba Te pasa corazón, qué cosas tiene el amor, yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú, bendigo la hora que te conocí, maldigo el momento en que te di partir. La 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 Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Estelita, si usted tiene novio Que tiene novio Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste niña Nunca verte triste Amor Amor de mi vida Amor de mi vida Es muy niña Es muy niña Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña La niña está triste Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría Para que sonría Y la niña Conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero que me enamoré de ti Cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te quiero mi vida te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida te quiero Porque te amo con toda mi vida mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde, no puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuida, me cuida, me cuida, me cuida Me cuida como un bebé, y eso a mi no me gusta Me cuida como un bebé, y eso a mi no me gusta Me tienes que comprender, queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren, mala Raquel luchitita Pero ella a mi no me deja, tener una noviecita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita La Mujer La Mujer Es seguro que él no pudo venir Vive la vida a tu manera Pero con las mujeres Vive de afuera Vive la vida a tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Vive la vida a tu manera Pero con las mujeres Vive de afuera Vive la vida a tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Cuando una mujer No llega a nuestra cita De los mismos nervios Nos fumamos la pipa No tendría razón La vida sin mujeres Gracias al amor Uno feliz se muere Vive la vida A tu manera Pero con las mujeres Vive de afuera Vive la vida A tu manera Toma tu propio invierno Y hace la primavera Y hace la primavera Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte ¿Para qué más? Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Hoy noche en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier piba Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré En mi amor El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando Dime en quien estarás soñando Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no sentirnos? ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, 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 ah Como ando también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Eh, para no sentirnos tan solos Eh, para no sentirnos tan solos Tu boquita es flor Y tus ojos Ay, qué bello son María Elena, que esta mi canción Llegué pronto a tu corazón Un día caminaremos Un día caminaremos Tomaditos de la mano Y juntitos gritaremos Que viva el amor María Elena, tu boquita es flor Y tus ojos, ay, qué bello son Un día caminaremos Un día caminaremos Tomaditos de la mano Y juntitos de la mano Y juntitos gritaremos Que viva el amor María Elena, tu boquita es flor Y tus ojos, ay, qué bello son María Elena, que esta mi canción Llegué pronto a tu corazón 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 Pensar que en las noches yo te recuerdo Y cierro los ojos pensando en ti Y corre en mi mente todo lo nuestro Desde aquella tarde que yo te vi Y pasan los días y tú no vienes Le pido yo al cielo que me recuerdes Yo sé que algún día tu amor y el mío Se unirán por siempre al mismo destino La, 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 la. Y pasan los días y tú no vienes, le pido yo al cielo que me recuerde Y sé que algún día tu amor y el mío se unirán por siempre al mismo destino La, 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 la... La, 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 la... Al campo ven, que hay mil flores para ti Al campo ven, no me hagas más sufrir Ven, mi amor, pronto, pronto, ven, mira cuán hermosa Al campo ven, que hay dos brazos para ti Al campo ven, mi rancho será feliz Porque tú de esta tierra eres Vuelve al campo, vuelve, vuelve amor Ven, mi amor, pronto, pronto, ven, mira cuán hermosa Al campo ven, mi amor Al campo ven, mi rancho será feliz Porque tú de esta tierra eres Vuelve al campo, vuelve por mi amor Que hay mil flores para ti Vuelve al campo, vuelve para ti Al campo ven, mi rancho será feliz Tienes que dormir, cachilito mío Tienes que soñar, con un cielo azul Mi carita de ángel, mi carita buena Sueña con la estrella, que te guiará Cuando tú, mañana al despertar A todos nos contarás, que en sueño fuiste feliz Y verás, que el sol más brillará Y Yunga te esperará, para llevarte a pasear Tienes que dormir, cachilito mío Tienes que soñar, con un cielo azul Con un cielo azul Con un cielo azul Tienes que soñar, con un cielo azul Hola, siempre se la ve Pasa, muy cerca de casa Linda, parece ya ser Corre como un abuelo Yo no quería decir tan fuerte Porque algún día, se puede estrellar Siempre que yo la veo, la corro Pero mi coche se la veo, pero mi coche se la veo Pero mi coche se ahoga, si lo acelero Y no la puedo alcanzar Porque tiene coche de carrera Sola, siempre se la veo Pasa, muy cerca de casa Linda, parece ya ser Tiene coche de carrera Sola, siempre se la veo Pasa, muy cerca de carrera Linda, parece ya ser Corre como un abuelo Yo no quería decir tan fuerte Porque algún día, se puede estrellar Siempre que yo la veo, la corro Pero mi coche se ahoga, si lo acelero Y no la puedo alcanzar Tiene coche de carrera Y no la puedo alcanzar Pero mi coche se ahoga, si lo acelero Y no la puedo alcanzar Y no la puedo alcanzar Tiene coche de carrera Perdóname, te lo debo decir Que nuestro amor, no debemos seguir Compréndeme, para bien de los dos Me alejaré, si me das tu perdón Tus ojos tienen lágrimas Y los míos, no llores, no llores Y los míos también, no llores por mi culpa Amor, perdóname, perdóname Te lo debo decir, te lo debo decir Que nuestro amor, no debemos seguir Amor, nunca quise hacerte daño Sé que estoy a tiempo Por eso te pido, me comprendas Y me perdones Tus ojos, no llores por mi culpa Tus ojos tienen lágrimas Y los míos también, no llores por mi culpa Amor, perdóname, perdóname Me alejaré, para bien de los dos Me alejaré, si me das tu perdón Si me das tu perdón, me alejaré Una tarde te perdí Y en el parque te encontré De nuevo mi amor te di Junto con el beso aquel Que una vez te prometí Cuando yo estaba a tu lado Amémonos así Olvidemos el pasado Amémonos así Olvidemos el pasado Cariñito de mi vida Cariñito de mi amor Mi corazón no te olvida Por más que sufra este gran dolor Mi corazón no te olvida Por más que sufra este gran dolor Ahora quiero que no olvides Que te di todo mi amor En el parque aquella tarde Junto con mi corazón No seas mala, piensa un poco Yo te quiero Yo te quiero solo a ti Amémonos así Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Amémonos así Olvidemos el pasado Cariñito de mi vida Cariñito de mi vida Cariñito de mi amor Mi corazón no te olvida Por más que sufra este gran dolor Mi corazón no te olvida Mi corazón no te olvida Por más que sufra este gran dolor La, 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 la La, 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 la Amémonos así Olvidemos el pasado Amémonos así Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Cariñito de mi vida un burrito y un niño que se querían, por todas partes paseaban porque juntos se divertían, por los caminos del valle una tarde juntos paseaban, y en un momento cualquiera el diablo malo se apareció, le agarró al burro la cola y ahí nomás lo quiso llevar, el niño quiere salvarlo y con el diablo quiere pelear, pero el diablo vence al niño y al burrito lleva nomás, vuelve el niño llorando buscando al burro que ya no está, sin saber que muy pronto para ayudarlo vendría y hasta ahí. Yo tenía un burrito que por ver no mucho quería, a todas partes venía pues conmigo se divertía, por el camino del valle una tarde suelillo paseaba, y en un momento cualquiera el diablo malo se apareció, le agarró al burro la cola y ahí nomás lo quiso llevar, yo que quería salvarlo con el diablo me puse a pelear, pero como era más fuerte a mi burrito se lo llevó, vino después el dios verde y una paliza al diablo le dio, no sé si el dios es bueno porque a mi burro también se llevó, no te preocupes mi niño que el dios verde va a verte estar, ten siempre fe y esperanza que el dios es bueno y te ayudará, ten siempre fe y esperanza que el dios es bueno y te ayudará. Normita, Normita linda Normita, Normita linda Hoy yo te entrego todo mi amor Normita, Normita linda No te vayas por favor Normita, Normita linda Quédate cerca mi corazón Tú dirás que todo es mentira lo que te digo Yo diré que eso lo siento por eso escribo Seguiré amándote siempre por mi camino Y pidiendo al cielo que tú seas mi destino Normita, Normita linda Llegaste a mi corazón Normita, Normita linda Hoy yo te entrego todo mi amor Tú dirás que todo es mentira lo que te digo Yo diré que eso lo siento por eso escribo Seguiré amándote siempre por mi camino Y pidiendo al cielo que tú seas mi destino Normita, Normita linda Llegaste a mi corazón Normita, Normita linda Hoy yo te entrego todo mi amor Normita, Normita linda Hoy yo te entrego todo mi amor Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido Para que no lo despiertes Para que no lo despiertes casándote ya conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Los besos que yo te dato quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubieras sido que te casaras conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido Para que no lo despiertes casándote ya conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Los besos que yo te dato quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubieras sido que te casaras conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres He comprobado Que yo te quiero Tú eres mi vida Cuánto te adoro Dulce Cristina Si tú te alejas Y no regresas Ay me lastimas Cuánto te adoro Dulce Cristina Ya no podré vivir Si tú muy lejos estás Regresa mi vida No me hagas pensar más Enamorado estoy Tan joven Sin mi vida Enamorado Dulce Cristina De ti Dulce Cristina Dulce Cristina Dulce Cristina Dulce Cristina Dulce Cristina Si tú te alejas Dulce Cristina Dulce Cristina Mi dulce Cristina, he comprobado que yo te quiero Tú eres mi vida, cuánto te adoro Mi dulce Cristina, mi dulce Cristina Mi dulce Cristina Qué dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino pero no al corazón Muchas veces amamos pero no somos amados Muchas veces nos aman y no queremos amar Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara Y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me fijo en el cielo Cegando los ojos, pienso en ti mi amor Qué dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino pero no al corazón La 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 Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara Y salen de mis ojos lágrimas de amor Pregunto a los vientos, me fijo en el cielo Cerrando los ojos, pienso en ti mi amor Que dolor que sentimos cuando a veces el amor Nos da el mismo camino pero no el corazón La, 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 la Mi amor no puede impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Mi amor no puede impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Liliana, tienes que comprender Comprender que el amor ya llegó a tu corazón Liliana, tienes que conservar Conservar este amor Que aquí te hará feliz Y si algún día, nunca puedes impedir Y si algún día tú cometes un error No olvides consultar a tu corazón Liliana, tienes que comprender Comprender que el amor ya llegó a tu corazón Liliana, tienes que comprender Comprender, comprender Comprender que el amor ya llegó a tu corazón Liliana, tienes que conservar Conservar este amor Que aquí te hará feliz Y si algún día tú cometes un error No olvides consultar a tu corazón No olvides consultar a tu corazón Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y tú fuiste y tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré A nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuánto has querido, yo te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol, soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que a mi edad, también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Y a qué no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti, Mari, sin ti, Mari. Y a qué no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti, Mari. Y a qué no volveré a ser, aquí en esta vida feliz, sin ti. Porque yo a mí tan sano tinc desvímpeki con guiabendario de mimesan. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti Adiós, adiós mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido, yo nunca olvidarte podré Toque en María chiscante, alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan, no me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo me vaya a pie Adiós, adiós mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido, yo nunca olvidarte podré Fronteras, porque fronteras, si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea, poner fronteras, tan solo Dios Toque en María chiscante, que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toque en María chiscante, que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toque en María chiscante, que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toque en María chiscante, que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que sos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar